Ford presenta la nueva Transit Custom Nugget, la siguiente generación de su popular camper, la cual combina novedades tanto en prestaciones como en su habitáculo camperizado para ofrecer aventuras más agradables en carretera. Por primera vez, los clientes de la Nugget podrán optar por un avanzado sistema de propulsión electrificado, un nuevo y flexible modelo híbrido enchufable. La nueva camper Nugget ha sido desarrollada en colaboración con la empresa Westphalia, líder en camperizaciones, y cuenta con la popular distribución multizona de su habitáculo, que sigue diferenciando a la Nugget de sus competidoras. La próxima generación de la Transit Custom Nugget se lanzará por fases, empezando por la serie Nugget Titanium, con techo elevable y motor EcoBlue de 170 caballos, con transmisión automática de 8 velocidades, que ya puede reservarse en los concesionarios Ford desde agosto de 2023 para su entrega en la primavera de 2024. Otros modelos, incluyendo la opción PHEV, llegarán durante los 12 meses siguientes. La facilidad de movimiento dentro del habitáculo ya es una razón clave por la cual muchos clientes eligen la Nugget. El nuevo diseño del salpicadero y el piso plano hacen que sea más fácil atravesar la cabina y pasar de los dos asientos delanteros a la zona trasera camperizada. El airbag de pasajero montado en el techo también ayuda a optimizar la disposición del salpicadero. El piso más bajo y un escalón lateral integrado hacen que acceder al interior o cargar el habitáculo sea aún más sencillo, algo a lo que también ayuda la puerta lateral corredera y las puertas traseras, todas ellas líderes en su clase. El chasis completamente renovado con suspensión trasera independiente afina la conducción, mientras que los modelos con tracción a las cuatro ruedas estarán disponibles para aquellos clientes que utilizan sus camper para acceder a zonas más salvajes y practicar deportes al aire libre o que simplemente quieren tener más confianza y seguridad a la hora de salir de los aparcamientos de los festivales. Se ha prestado especial atención a que la Nugget sea segura y fácil de conducir, incluso para aquellos conductores acostumbrados a vehículos más pequeños. Además de contar con un puesto de conducción similar al de un automóvil y una nueva transmisión automática de ocho velocidades opcional, la Nugget incorpora un conjunto de avanzados sistemas de asistencia al conductor. El control de crucero adaptativo inteligente concentrado de carril ayuda a reducir la fatiga en trayectos largos por autopista o en tráfico con paradas constantes, mientras que el asistente de frenado marcha atrás y un sistema de cámaras de 360 grados ayudan a los conductores a maniobrar en espacios reducidos.